a 24 horas del mensaje con motivo del segundo informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en donde uno de los temas centrales, uno de los temas centrales del mensaje presidencial fue justamente pues el balance sobre uno de los temas y las asignaturas más complejas que enfrenta este gobierno y sin duda lo es el de la seguridad pública o el de la inseguridad como se quiera plantear. Bueno pues las cifras, los datos que ayer el presidente anunció pues es de un avance en materia de la estrategia de seguridad de su gobierno una reducción del orden del 30% a nivel nacional en diversos delitos solo dijo el presidente homicidios dolosos y feminicidios habían registrado un incremento respecto a cómo recibió la administración en materia de seguridad. Bueno, frente a las cifras oficiales y frente a los datos estadísticos de cómo está el tema de la violencia y la inseguridad en el país la realidad, la dura y compleja realidad, la que pues efectivamente en algún momento se convierte en estadística pero mientras tanto, mientras en ese proceso se dan, nos revela la complejidad que hay en algunas regiones del país la ineficiencia, la inoperancia, la omisión o incapacidad o ambas cosas juntas de las autoridades locales en este caso las autoridades municipales, las autoridades estatales que son en primera instancia las obligadas a hacer frente, a resolver, a atender las distintas expresiones de inseguridad que hay pues la realidad, insisto, solamente nos refleja que están o rebasadas o están evidentemente coludidas con algunos grupos delincuenciales de tal manera que estamos, pues tal parece indicar que en el mismo punto si no es que algunos puntos atrás, algunos pasos atrás respecto a la contención de la inseguridad y la violencia vamos a hacer un recorrido, si les parece, de lo que ha sucedido en distintas regiones del país en las últimas 24 horas la noche de ayer martes en Cuernavaca, 8 personas murieron acribilladas, 15 resultaron heridas luego de un ataque violento perpetrado por un grupo de hombres armados en la avenida Lázaro Cárdenas en una popular colonia del norte de Cuernavaca, del municipio de Cuernavaca, capital del estado de Morelos conocida como Antonio Barona las víctimas, las personas que fueron agredidas a balazos, se encontraban en un velorio esto sucedió alrededor de las 10 de la noche de ayer cuando amigos y familiares de Arad Emiliano un joven de 17 años que estaba siendo velado pues se presentaron unos 9 sujetos a bordo de 3 camionetas llegaron a el domicilio donde se estaba llevando a cabo, insisto, estos servicios fúnebres y rafaguearon a los presentes una mujer embarazada quedó también lesionada las víctimas quedaron tiradas en el suelo, vino la movilización de la policía, etc. pues ya sabe, usted a llegar a cordonar la zona y a recoger a los heridos y a contar a los muertos al final de un escenario trágico medios locales en Morelos señalan que algunos fallecidos y lesionados podrían estar relacionados con grupos delictivos de la zona conocidos como Los Jiménez y gente de El Pelos y El Chaparro conocidos por cometer actos de extorsión, robo y narcomenudeo en la colonia Antonio Varona en Cuernavaca como sea, pues estamos ante la séptima agresión armada así, séptima agresión armada en calles de Cuernavaca que se han registrado en lo que va del año de hecho, la de ayer sumó el octavo ataque armado que ha dejado cifras de entre 6 y 7 muertos en promedio cada ataque en los municipios de Emiliano Zapata Yautepec, Temisco, Ciudad Ayala y ayer otra vez en Cuernavaca ese es el estado de cosas que hay en la inseguridad también en este estado del centro del país y de Morelos al estado vecino del Estado de México donde otra vez los feminicidios hacen su aparición de una manera verdaderamente escalofriante en Tlanepantla, Estado de México este martes la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo diligencias ministeriales y periciales en un domicilio de la colonia Jardines de Santa Mónica luego de que la policía municipal reportó el hallazgo de tres mujeres sin vida de 59, 45 y 38 años de edad respectivamente de manera preliminar se informa que uno de los cuerpos tenía lesiones por objeto punzocortante en el cuello y otros dos restos hemáticos a la altura de la boca las primeras indagatorias hablan de que las mujeres pudieron haber sido torturadas en su propio domicilio aunque insisto la Fiscalía está haciendo las investigaciones conducentes pero estamos otra vez frente a casos de feminicidios de mujeres que son en su propio domicilio ejecutadas sin que haya mayor pista sin que haya mayor rastro de qué es lo que está sucediendo en esa entidad del país en Guanajuato en Guanajuato donde el gobierno federal ha anunciado recientemente que la detención del Marro ha dado como consecuencia el líder del cártel Santa Rosa de Lima ha dado como consecuencia una reducción importante en el número de casos violentos en el estado bueno pues ayer en la comunidad de San Antonio de Morales en el municipio de Juventino Rosas agentes de la Fiscalía del Estado de Guanajuato y elementos del Ejército Nacional fueron recibidos por vecinos de la zona quienes gritaron consignas en favor de José Antonio Yepes Ortiz alias El Marro eran mujeres y niños quienes gritaban arriba El Marro mientras los elementos de la seguridad realizaban un operativo de seguridad en la zona elementos de la agencia de investigación criminal y del grupo de reacción de intervención colocaron nuevamente sellos en el inmueble en la comunidad de Francisco Tavera en el que el pasado 2 de agosto fue detenido José Antonio Yepes Ortiz líder del Marro líder del cárter Santa Rosa de Lima está preso pero evidentemente sus estructuras sus bases sociales sus bases de apoyo están pues vivas más que nunca allá en Guanajuato y en Coahuila la tarde de este martes elementos de la policía de acción y reacción fueron agredidos mientras realizaban un patrullaje por civiles quienes después huyeron no fueron localizados pero las escenas y las imágenes de agresiones a policías y ejército y al ejército se dan por todos lados en el país y en Chiapas un grupo de habitantes del ejido Cuixtitlali en el Pinar en el municipio de San Cristóbal de las Casas se trasladaron hasta la capital en Tuxtla Gutiérrez Chiapas para solicitar la intervención inmediata del gobierno del estado para detener a un grupo armado presumiblemente paramilitar que opera en el lugar desde hace 5 años y advirtieron que el pasado 23 de agosto en una asamblea para elegir por usos y costumbres a sus autoridades ejidales hubo una agresión armada una persona lesionada y advirtieron que si no hay intervención oportuna son varias las comunidades que están armadas y que se van a defender con lo que tengan contra el grupo paramilitar que está también fuertemente armado así que advertencia a tiempo de lo que está sucediendo en esta otra zona es otra zona esta la de Chiapas este es en San Cristóbal de las Casas ya reportamos en días pasados lo que está pasando en Chinaló ya reportamos lo que está pasando también en la comunidad de Aldama en fin Chiapas es verdaderamente a estas alturas un foco ya no amarillo un foco rojo en materia de confrontación entre agrupaciones armadas y agrupaciones delictivas y agrupaciones delictivas